Hola amigos y bienvenidos a un nuevo programa de La Mecedora. Hoy nos vamos a adentrar en un mundo oscuro poco conocido, un mundo de novela negra que os parecerá ficción, pero que fue real. Os contaré cómo en nuestro territorio se libraron luchas encarnizadas por el control de la información y también cómo las naciones beligerantes en la Primera Guerra Mundial hicieron de España un campo más de batalla del conflicto que estuvo a punto de llevarnos a la guerra total. Realmente no fuimos tan neutrales como se piensa. No os vayáis, comenzamos enseguida. Hoy hablaremos de espías y de cómo los servicios secretos extranjeros invadieron nuestra patria influyendo de forma directa en los aspectos políticos, sociales y económicos. Aquella noche de julio de 1916, unos hombres permanecían vigilantes en Cala Salitrona, en el Cabo Triñoso al oeste de Cartagena, escudriñando las oscuras olas. De repente, frente a ellos, a escasos metros de la costa, divisaron cómo emergía un periscopio al que siguió la torreta del submarino alemán U-35. A una señal, un pescador cartagenero convenientemente sobornado les acercaba con su barca hasta el sumergible. El hombre al mando, en perfecto español con acento chileno, daba las gracias al pescador mientras era ayudado a subir siendo saludado en alemán por el capitán de la nave, Lozart von Arnau. Se acababa de consumar la extracción de España del agente alemán Wilhelm Canaris, el que años más tarde llegaría a ser almirante de la marina alemana y jefe del contraespionaje militar, y uno de los cabecillas en varias conspiraciones contra Hitler, principalmente en la operación Valkyria del 20 de julio de 1944, por la que fue condenado a la horca. En aquel momento, el verano de 1916, Canaris era espía agregado a la embajada alemana en Madrid, bajo la identidad falsa del chileno Ritz Rosas, irresponsable de montar la red de abastecimiento de los submarinos alemanes en España. No era la primera vez, ni sería la última, que submarinos alemanes emergían en aguas españolas. En otra de las ocasiones, el U-35, emergió directamente en el puerto de Cartagena con la excusa de llevar una carta personal del kaiser Alfonso XIII, aprovechando para reabastecerse y dar instrucciones a diversos agentes. Otra, absolutamente novelesca, se desembarcó agentes que portaban unas extrañas cápsulas con gérmenes para la guerra biológica, Antrax y Muermo, con el objetivo de infectar partidas de ganado que eran embarcadas con destino a los aliados. Aunque fueron detectados, algunas de estas cápsulas consiguieron su objetivo. La mayoría de las veces se acudía a la costa a abastecerse en puntos secretos, ayudados por personal pagado al efecto. Desde el primer momento, los alemanes pensaron que la mejor forma de ganar la guerra era estrangular económicamente al adversario y para ello utilizaron ese arma nueva, los submarinos. En las costas y los puertos españoles, el servicio secreto alemán desarrolló actividades permanentes de contrabando, comunicaciones radiotelegráficas de información, el abastecimiento de los submarinos y también acciones directas de sabotaje de los barcos mercantes de los aliados y también de los países neutrales. España era neutral, pero en el triángulo formado por las Baleares, Tarragona y Mazarrón, en el Levante español, se desarrolló una auténtica guerra naval y una cacería de mercantes aliados y neutrales. Una red de agentes desplegados en todos los puertos de España enviaba a las oficinas del servicio secreto alemán en Madrid decenas de informes que señalaban el movimiento de buques, entradas y salidas, origen y destino y hasta las posibles rutas que tomarían. Estas informaciones se enviaban a los submarinos que patrullaban por el Mediterráneo. Inicialmente, la guerra en el mar fue una guerra entre caballeros, ya que los submarinos avisaban de sus intenciones. Localizaban a un carguero, le daban el alto y obligaban al capitán a que informara de la carga, destino y demás circunstancias. Después, daban unos minutos para abandonar el barco y lo cañoneaban o lo volaban con explosivos reservando los torpedos para los barcos militares. Solo en las aguas cercanas a Cartagena hay cerca de los 50 barcos hundidos. A partir de 1917, los alemanes decretaron la guerra indiscriminada y desde ese momento ya torpedearían los buques sin avisar. Los submarinos alemanes hundieron 12 millones y medio de toneladas de barcos mercantes, de ellos 87 barcos españoles con un total de 168.000 toneladas. Se calcula que más de 300 marinos españoles dejaron su vida en la mar. España había declarado su neutralidad oficial desde el primer momento. Pero a ver, no nos engañemos. Si bien éramos neutrales a nivel de participación directa en el conflicto, éramos absolutamente beligerantes a nivel económico, ya que nuestra nación se convirtió en abastecedora de materias de todo tipo a todos los contendientes. Rápidamente, nos constituimos en un escenario más del conflicto al ser decisivos en la supervivencia de los países combatientes. De hecho, España, a nivel económico, fue favorecida por la guerra, aunque los beneficios no redundaron en la vida diaria y sí en las grandes fortunas. Como dato curioso, os puedo decir que hubo una gran crisis en el campo, pues nos quedamos sin caballos y mulas para trabajar, ya que el contrabando de estos animales abasteció los campos de batalla europeos llegando el tema hasta el Congreso. Después de los primeros meses de guerra, cuando ya se supo que no sería corta y que se alargaría en el tiempo los servicios de información de todos los países, desplegaron rápidamente sus estructuras en España con diversos objetivos. Se dirigió la acción política, tanto del rey como del gobierno, unas veces de forma directa y otras a través de los periódicos para volcar la opinión pública en uno u otro sentido, comprando de forma descarada las grandes cabeceras y a periodistas y presionando en la toma de decisiones. Se agitó el descontento social, influyendo en los desórdenes sociales, en especial en la huelga general del año 1917 que fue alentada, según se dice, por los servicios secretos franceses. Se controlaron comunicaciones, buscando en todo momento conocer los movimientos de los abastecimientos de los enemigos. Como ya hemos visto, también se realizaron sabotajes a los barcos mercantes o trenes de suministro y, por supuesto, se luchó de forma permanente por conseguir todo tipo de información. Los más avanzados fueron los alemanes que desde el principio de la guerra dieron importancia a España dándose cuenta que, pese a la neutralidad, seríamos una pieza clave en el conflicto. Más retrasados fueron los británicos, franceses e italianos, pero a finales de 1916 todos tenían montados sus servicios y actuando. Sobre la base, normalmente, de los agregados militares se disponía de unas células de actuación que al final de ellas estaban españoles. Pero, ¿quiénes fueron los españoles que formaron parte de estos servicios de espionaje? La mayoría no tenía mucho glamour, como podríamos pensar, y estaban alejados de los grandes lujos, fiestas y el estereotipo que tenemos de la espía. En todo el entramado merece especial atención la labor de las mujeres ya que tuvieron un papel importante en la recopilación de información y en la transmisión de documentos. Se prefería que fueran mujeres cultas, damas de cierto nivel, relacionadas con el entretenimiento, ya que eso les proporcionaba acceso a los círculos y personas influyentes, pero, desde luego, de todo hubo. Si os digo el nombre de Margareta Gertruida Celle, quizá unos pocos de vosotros sepáis a quién me estoy refiriendo. Si ya os digo que era de nacionalidad holandesa y que se hacía pasar por Princesa de Java, ya todos podéis estar pensando en Matajari, una espía de leyenda. Matajari debutó en España en 1906, volviendo nuevamente en 1913, una mujer de arrogantísima figura, como decían algunos de los periódicos de la época, pero fue en 1916 cuando desarrolló alguna de sus actividades en España instalada en el Hotel Ritz. La gente H-21, como se la identificó, es un pequeño ejemplo de los innumerables agentes que invadieron en España durante la Gran Guerra. También os digo que pese a su leyenda realmente, su labor fue mínima y su detención y fusilamiento por los franceses fue una necesidad de lavar la cara por los fracasos bélicos más que otra cosa. ¡Amén! Hay otras famosas espías que operaron en España, por ejemplo, la aventurera y aviadora Marce Richard, reclutada por los franceses, llegó a ser la amante del agregado naval alemán Von Kron, de quien controló todos los movimientos acompañándole frecuentemente en sus viajes por España consiguiendo, entre otras cosas, los planos del submarino alemán U-52 que se refugió en Cádiz en el verano de 1967. Madame D'Ruez alias Lili Obichet que se hizo amante del capitán del puerto de Pálamos Ramón Regalado pasando a los franceses la información de que éste formaba parte de una red que precisamente trasladaba a los submarinos alemales información sobre el movimiento de mercantes. Otra, María la Cubana nombre artístico de María Antonieta Rabel artista de varietés que actuaba de correo con barruecos transportando documentos y dinero de los alemanes para impulsar precisamente las revueltas contra los franceses. O Adria Rodi cantante de cumples y bailarina que actuó junto a las más grandes como pastora de imperio que trabajó para los servicios de información de Italia en Barcelona. O Adela Monzó según algunas fuentes una espléndida sevillana en torno a los 40 años que actuó como correo de la embajada alemana y del agregado naval viajando desde Madrid hasta Berlín a través de Italia y Suiza sin ser nunca detenida. Adela en realidad se llamaba Pilar una mujer dedicada antes de la guerra a la vida alegre en Sevilla y que tenía la misión fundamental de trabajar para la red de abastecimiento de submarinos en la provincia de Cádiz. Caso netamente español es el caso de Pilar Villanastray y Terreros hermana del fundador de la legión mujer culta escritora y de la alta sociedad se dice que su situación personal durante la guerra llegó a ser muy complicada con una viuda con tres hijos y que se puso al servicio de la red de espionaje alemán en Barcelona por motivos económicos. La forma de actuación de los alemanes era tan antigua como la humanidad. Habían conseguido situar a una mujer en cada uno de los principales hoteles de Barcelona que sin despertar sospechas se encargaban de vigilar las llegadas de todos los viajeros señalando a aquellos que podían ser interesantes desde el punto de vista del espionaje. Luego se les vigilaba y seguía. Se aproximaban al personaje y ganándose su confianza le sacaban toda la información posible. Podríamos seguir hablando muchos programas sobre todo ello. España fue un nido de espías durante los años de la primera guerra mundial. Un mundo de novela negra y nadie ni el rey ni los políticos ni los periódicos ni el ejército ni la iglesia ni los banqueros ni los industriales ni los comerciantes ni ningún estamento fue realmente neutral. En muchos casos se llegaba hasta las manos en discusiones entre partidarios de unos y de otros. Todos tomaron partido por algún bando e intentaron inclinar la balanza en algún momento. ¿Dónde estaba la neutralidad? Bueno amigos aquí terminamos nuestro pequeño viaje al mundo de los servicios secretos aunque os adelanto que no será el último. Algún día hablaremos de servicios de información un poquito más cercanos en el tiempo y tan próximos como la calle La Gasca en Madrid. ¿Os suena enigma? Bueno pues eso me toca muy cerca pero eso os lo contaré en otro programa. Os aseguro que también os sorprenderá. Espero que hayamos aprendido entre todos un poquito más. Un saludo muy fuerte a todos nos vemos pronto. Madelon, Madelon, Madelon Madelon Madelon, 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 Madelon. Madelon, Madelon. Gracias por ver el video.